Buenos días, tardes, noches, teeniers. Hoy vamos a hablar de algo muy necesario, los verbos auxiliares. ¡Qué suerte que esté yo aquí para entretenerte en la cuarentena, eh! ¡Ay! Por cierto, que en el último vídeo hablamos de la suerte. Ve a verlo si no lo has hecho, para no perderla. La suerte, me refiero. Los verbos auxiliares, un tema que salió en el vídeo de los pronombres interrogativos, ¿Dónde y con quién? ¿Que no lo has visto? Pues lo tienes aquí, ve y échale un ojito. Pero vamos a hablar de todo esto, de los verbos auxiliares. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues donde siempre, en la pizarra. ¡Hola, teeniers! Ya estamos otro día más en la pizarra, que es donde aprendemos en este canal, tu canal, los cuarenta, un cuento chino. Por cierto, que hace tiempo que no te lo digo. Si quieres aprender una palabra nueva cada día, no tienes más que seguirme en mi Instagram, donde pongo fotitos super money con palabras del día a día china. Hazme el favor de darle, buscarme y seguirme. Gracias. Hoy, lo prometido es deuda, vamos a dar los verbos auxiliares. José Alberto, ¿cómo estás? Hoy te veo con el guapo subido. Y yo no digo las cosas porque sí. Es porque hoy vamos a dar los verbos auxiliares, pero es que hay muchos verbos auxiliares. Están los verbos auxiliares de poder, los verbos auxiliares de tiempo, pero hoy vamos a dar los verbos auxiliares de deseo. ¿Cómo te quedas? Pues sí, vamos a dar los verbos auxiliares de deseo, que se usan muchísimo en el chino mandarín. ¿Y cuáles son? Pues son tres. El verbo auxiliar yao, el verbo auxiliar si juan y el verbo auxiliar si an yao. Querer, gustar y me gustaría, desearía. Este implica futuro. Que te quede esto bien claro porque hay veces que se confunde mucho y yo la primera. Entonces, la pizarra tiene el tamaño que tiene. Así que para poner ejemplos de todo esto, voy a borrar esto y en menos que canta un gallo, estoy aquí de nuevo contigo. ¡No te vayas! La cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram, es súper chuli. Todos los días, palabras nuevas. La cuenta de Instagram, arroba cuento chino. Con X, con X, porque no sé por qué no se hace. Suscríbete. Y una vez borrada la pizarra, te tengo que decir que si te diste cuenta, abajo del todo, en la parte anterior, tenía puesta la estructura básica de cómo utilizamos los verbos auxiliares. Esa estructura, que no lo dije antes, es sujeto, verbo auxiliar, verbo más objeto. Te la dejo aquí, coge un boli y lo apuntas porque esto es importante. Vamos entonces a ver cuáles son esos verbos auxiliares de deseo. El primer verbo auxiliar de deseo es el verbo yao. El verbo yao, que significa querer. Yao, querer. ¿Cómo sería la estructura? Pues sería quiero más verbo, el verbo que vayas a utilizar. Un ejemplo de este verbo podría ser Esto significaría Yo quiero oír música. Si querrías decir, por ejemplo, que no, que no quieres oír música, simplemente pondrías el pu antes del verbo auxiliar. Tienes que tener claro que así se usa el verbo yao cuando lo usamos de verbo auxiliar, pero el verbo yao es un verbo por sí mismo. El verbo querer, por ejemplo, podríamos decir Yo quiero leche. O No, perdón. Lo usamos de verbo auxiliar, pero también tiene una función de verbo como por sí mismo. Vamos a ver el segundo verbo que tenemos aquí. Tenemos el verbo Que significa gustar. Bien. Un ejemplo de este verbo podría ser Si quisiéramos decirlo de manera negativa, pues lo mismo que hicimos antes. Simplemente pondríamos el pu delante del si juan. ¿Qué le pasa al verbo si juan? Pues lo mismo que al verbo yao, que por sí solo es un verbo. Un verbo que significa gustar. Por ejemplo, yo podría decir Wo si juan ni. Me gustas. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Perdón. A veces me dan estas cosas, ya lo sabéis. Bien. No lo he podido evitar. Vamos ahora con el último ejemplo del tercer verbo de deseo, que sería el verbo si an yao. Si an yao es un verbo compuesto. Un verbo compuesto de si an, que por sí solo significa pensar, y yao, que significa querer. Pensar y querer significa desearía, me gustaría. Implica un futuro. ¿Vale? Un ejemplo de este verbo podría ser que significaría que es lo que desean todos los chinos habitualmente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué te ha gustado este vídeo? Pues chicos, demuéstramelo y dale un like, un pulgar hacia arriba. Déjame en los comentarios cualquier duda que te surja, que te atormente, como digo siempre, o te perturbe. Comparte el vídeo en tus redes sociales para que llegue a más gente y ayudar a este canal a crecer como la espuma, que es lo que se merece. Está mal que yo lo diga. Y como siempre, no te olvides para no perderte ningún vídeo de suscribirte a este bonito pando que es que, qué bonito es. Y si te has perdido algún vídeo, que espero que no, dale a ti y los ves todos. Y hasta aquí el día de hoy. Espero verte en el próximo vídeo. Estoy deseándolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!